buenos días amigos y amigas hoy es el 25 de septiembre nuevamente vamos a hacer un vídeo para rincón numérico ya que no los vamos a ver hoy obviamente en el sábado o el domingo y también el lunes no tendremos clases entonces vamos a hacer vamos a cubrir a cuatro de los días de la semana que asegúrense que tienen su organizador ya listos van a ver el organizador que hemos estado usando o que han tomado notas con en clase aseguren que tengan eso un lapicero un lápiz para copiar asegúrense que están copiando como lo hemos hecho en clase porque así podemos estar observando los patrones lo primero que vamos a hacer es que vamos a perdón voy a mostrarles mi pantalla para que vean el organizador de cual estoy hablando recuerden este es el organizador que han estado haciendo con sus maestras conmigo con mes alonso meses alonso con mes delgado no importa si estás en la clase de meses alonso o de mes delgado asegúrate que estás viendo este vídeo también voy a revelar una frase secreta a través de este vídeo y vas a tener que mandar esa frase secreta a tu maestra para confirmar que has visto este vídeo ok vamos a comenzar con repasar vocabulario cuando yo digo la palabra aquí ustedes van a decir la palabra en casa y como estamos aprendiendo matemática en ambos idiomas vamos a decir las palabras en español y en inglés vamos a comenzar ecuación por me da o sea en español decimos factor por factor me da producto o en inglés decimos factor times factor y product decimos multiplicar en inglés también hemos estado aprendiendo mucho sobre la propiedad comutitativa de multiplicación sabemos cuando cambiamos los factores como dos por tres es igual que tres por dos nos va a rendir el mismo producto el mismo resultado como se dice dice eso en inglés o si se dice community property of multiplication ahora hemos estado viendo muchos modelos y estrategias en estas últimas semanas en primeramente tenemos los bucles y grupos es este este es un ejemplo del bucle y grupo en inglés decimos loops and groups también tenemos tabla de proporciones que luce así en inglés decimos ratio table tenemos una imagen o en inglés decimos drawing y luego un despliegue o en inglés decimos array estas dos estrategias hemos estado mirando también la estrategia de la suma repetida sabemos que podemos resolver una ecuación de multiplicación a través de la suma repetida por ejemplo dos por tres es igual que dos grupos de tres o sea tres más tres sabemos que dos por tres es seis también podemos contar en este salto son inglés decimos que canteen en podemos decir seis por dos es igual que contar por dos dos cuatro seis ocho diez y doce como lo tengo aquí en esta parte inferior de la pantalla ahora amigos es tiempo de pensar en los patrones del calendario y vamos a buscar algunos patrones según el patrón que vemos que modelo multiplicativo se representará el día 25 ahora tienes que pensar puedes ir al principio para ver empezar a ver ese patrón con cuál es el patrón cómo sigue cuál es la secuencia de los modelos ya vemos que el primer día es un bucle y grupo el c1 días tabla de proporciones el tercer día vemos una imagen y el cuarto día vemos un despliegue y luego el día el quinto día vemos bucles y grupos otra vez ahora si ves el último día que repasamos ayer el 24 tuvimos un despliegue cuál será nuestro modelo multiplicativo en casa quiero que diga según el patrón que vemos pienso que el próximo modelo multiplicativo es piensa y vamos a revelar para ver cuál es y vamos a empezar a tomar notas si dijiste bucles y grupos estás correcto correcta tenemos para el día 25 bucles y grupos ahorita antes de empezar a tomar notas en nuestro organizador quiero que pienses que mires bien la tarjetita y vas a pensar qué es lo que observas qué ves cuántos bucles hay cuántas estrellas hay adentro de cada bucle qué piensa y puedes practicar diciendo a voz alta lo que ves ok ahora es tiempo de regresar a nuestro organizador vamos a ver ya tenemos la fecha obviamente les voy a decir pausar en un momento ya cuando tenemos las notas para el día 25 tenemos la fecha 9 25 quiero que escriban que dibujan esta tarjetita para que se recuerden cómo luce el día 25 y tenemos que escribir como siempre el nombre del modelo vamos a escribir bucles y grupos pero también tenemos que escribir eso en inglés entonces en inglés cómo se dice cómo se dice o si loops and groups ok ahora mientras estamos haciendo eso estamos pensando les había pedido pensar qué es lo que notan verdad qué es lo que ven qué es lo que veo bueno yo veo que hay cinco bucles y en cada bucle hay cinco estrellas entonces hay cinco bucles y en cada bucle hay cinco estrellas por lo tanto veo que en total hay 25 estrellas puedes pausarme aquí para continuar con tus notas tomando notas y mientras estás tomando notas puedes empezar a pensar qué ecuación puedo escribir para representar esta tarjeta y eso quiere decir que ya terminaste de tomar estas notas y vamos a escribir una ecuación de multiplicación sabemos que un por un me va a dar un pero estoy pensando cuál es el primer factor el segundo factor y cuál es mi producto bueno sé que hay cinco bucles y en cada bucle hay cinco estrellas ya sé que tenemos 25 estrellas pero mes maldonado cómo llegaste a esa respuesta pues puedo usar dos de las estrategias que hemos estado viendo puedo hacer la suma repetida en donde lo que estoy haciendo repetida veo que hay cinco grupos o cinco bucles puedo decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 5 10 15 20 25 ok igual podemos hacer contar en saltos skip counting puedo decir bueno aquí hay 5 sé que en cada uno hay 5 puedo decir 5 10 15 20 25 ok 5 10 15 20 25 ok vas a pausar otra vez para tomar esas notas y luego vamos a seguir con el día 26 ok y así ya regresaste quiere decir que ya tienes tus notas para el día 25 vamos a seguir viendo a ver qué sigue para el próximo día hmm otra vez vamos a buscar esos patrones hmm a ver para el día 26 según el patrón que vemos pienso que el próximo modelo multiplicativo es hmm si este fue bucles y grupos que será el día 26 a ver vamos a revelar la tarjeta si tú dijiste tabla de proporción estás correcto verdad esto es una tabla de proporción y lo bonito es que hemos visto algo ya recientemente habíamos hablado sobre la primera bandera americana cuando empezó los eeuu realmente no habían 50 estados solamente habían 13 colonias y en una bandera había 13 estrellas verdad habíamos hablado sobre esto en las semanas en previas hmm ahora vamos a tomar notas sabe sé que tenemos que escribir cómo se llama el modelo pero quiero que también mires que vas a observar qué es lo que ves cuál es la relación entre esta columna y esta columna esta columna y esto y luego acá vamos a ver vamos a ir a nuestras notas nuevamente recuerdan están copiando conmigo vamos a bajar ya sabemos ya sabemos porque ya lo habíamos hablado que esto se llama una tabla de proporción tabla de proporciones y en inglés decimos ratio table ahorita están copiando eso conmigo y luego vamos a hacer unas observaciones qué es lo que veo yo veo mmm a ver qué es lo que noto bueno yo veo que la tabla de proporción o de proporciones muestra la relación entre la bandera de Betsy Ross así se llama porque fue la señora que hizo la bandera que lo coció relación entre la bandera de Betsy Ross y el número de estrellas por bandera me faltan unas tildes voy a regresar para agregar entonces dije yo veo que la tabla de proporciones muestra la relación entre la bandera de Betsy Ross y el número de estrellas por bandera puedo decir que por cada bandera hay trece estrellas ok vamos a tomar esas notas y luego vamos a seguir con una ecuación o ecuaciones si ya regresaste ya estás mirando o me estás escuchando nuevamente vamos a hacer la ecuación juntos ahí dice la primera aquí la primera relación vemos una bandera porque es tres estrellas verdad que una bandera tiene tres estrellas sé que voy a tener tres estrellas porque recuerdo que cuando multiplico por uno siempre me va a dar el otro factor a ver si tengo dos banderas y cada bandera tiene tres estrellas hmm cómo puedo hacer eso dos por trece puedo usar la suma repetida dos grupos de trece quiere decir trece más trece me va a dar ah me va a dar veintiséis si tengo dos banderas estoy viendo veintiséis estrellas y ya sé que tengo la tercera relación ecuación o la tercera ecuación tres por trece me va a dar treinta y nueve estrellas ok vamos a escribir eso me van a pausar para poder capturar todo eso en tu organizador ok y regresamos vamos a ver el próximo día solo tenemos dos días más para repasar amigos a ver qué vamos a tener en la siguiente tarjeta ah tenemos que pensar en el patrón nuevamente piensa piensa si la ulti el último modelo multiplicativo que vimos fue la tabla de proporciones mmm cuál va a ser el próximo modelo multiplicativo que vamos a ver a ver lo vamos a revelar en tres dos uno y cero ah veo que hay dibujos veo estas hojas muy extrañas muy raras que se llaman en inglés shamrocks mmm y dice cuántas hojas saben qué no sé cómo se llaman los shamrocks en inglés o en español perdón perdón vamos a ver cómo se llaman estos pero típicamente son los tréboles tréboles creo los tréboles son lo que vemos durante St. Patrick's Day los vemos mucho a veces se asocian con con la buena suerte ok vamos a regresar a ver cómo luce eso nuevamente entonces sabemos que es una imagen y estamos empezando a pensar que es lo que notan los tréboles tienen tres cada una tiene tres hojas a ver vamos a regresar a nuestras notas vamos a bajar vamos a escribir el nombre del modelo obviamente la fecha y aquí vamos a escribir imagen o en inglés decimos drawing hazlo conmigo y qué es lo que veo qué es lo que noto qué notaron ustedes podemos escribir yo veo yo veo que hay nueve tréboles tréboles creo que se dice yo veo que hay nueve tréboles tréboles me está costando la palabra y cada trébol tiene tres hojitas o tres partes parece vamos a agregar esa tilde ok yo veo que hay nueve tréboles y cada trébol tiene tres partes vas a anotar eso y luego estamos pensando en esa ecuación para representar este modelo a ver estoy pensando mmm qué ecuación puedo escribir bueno sé que hay nueve tréboles y sé que cada una tiene tres partes verdad entonces nueve por tres no sé cómo resolver eso está un poco más difícil tal vez voy a usar mi suma repetida tengo nueve grupos de tres tres más tres más tres más tres más tres más tres hasta llegar a nueve grupos de tres ok tal vez voy a comenzar con esos y luego voy a agregar los demás y vamos a sumar hasta llegar a la suma hasta llegar al producto verdad sé que tres más tres me da seis sé que tres más tres otra vez me da seis tres más tres tres más tres me da seis nuevamente mmm seis más seis es doce más seis acá y luego esta parte donde va a dar dieciocho tenemos que seguir tres más tres es seis más tres más es nueve y ahora vamos a agregar el dieciocho más nueve dieciocho más nueve mmm puedo agarrarle dos al nueve para hacer un veinte y luego tengo siete en vez de nueve entonces veintisiete sé que hay veintisiete hojitas o veintisiete partes verdad de los con los tréboles también puedo usar esa propiedad conmutitativa y puedo escribir que nueve por tres es igual que tres por nueve verdad también pude decir bueno nueve tres grupos de nueve tres perdón nueve más nueve más nueve nueve me daría el mismo producto verdad nueve más nueve es dieciocho más nueve nuevamente es veintisiete ok vamos a tomar esas notas me van a pausar para tomar notas y luego vamos a regresar ahora estamos por terminar vamos a ver el día creo que vamos a ver el día lunes para ver qué es lo que tenemos vamos a regresar a ver el modelo o los patrones acá hmm a ver vamos a presentar la pantalla que dice acá que dice oh según el patrón que vemos pienso que el próximo modelo multiplicativo es acabamos de ver esa imagen ese dibujo a ver qué nos va a mostrar el día veintiocho yo pienso que va a ser un despliegue estos despliegues son muy comunes en tercer grado y en los grados que siguen a ver qué es lo que veo sé que se llama despliegue pero quiero empezar a ver esas observaciones quiero hacer unas observaciones como cuántas filas hay y cuántos cuadraditos hay en cada fila o cuántas filas hay y cuántas columnas hay para poder llegar a mi producto a ver vamos a regresar a mis notas están tomando notas conmigo como les había dicho ya perdí la página perdón amigos a ver vamos a escribir en español decimos despliegue en inglés decimos no se olviden la fecha nueve veintiocho este es el día lunes porque recuerden no vamos a estar en clases en lunes las maestras están trabajando pero ustedes van a tener tarea independiente ese día a ver despliegue qué es lo que veo yo noto que hay un despliegue hay cuántas filas hay recuerden las filas son horizontales y las columnas son verticales cuántas filas hay hay cuatro filas y en cada fila a ver cuántos cuadraditos hay en cada fila tres cuatro cinco seis hay siete y en cada fila hay siete cuadraditos o puedo decir hay siete filas perdón cuatro filas y siete columnas a ver vamos a hacer la ecuación para representar este despliegue puedo decir bueno hay cuatro filas por en cada fila hay siete cuadraditos cuatro por siete puedo hacer cuatro grupos de siete siete perdón más siete más siete más siete aquí puedo usar mis double stacks verdad puedo doblar no creo que doblar es la palabra correcta pero hacer dobles verdad sé que siete más siete es catorce y luego esto tiene que ser catorce también entonces vemos que hay un total de veintiocho cuadraditos pero nos vamos a restar un poquito y vamos a escribir la propiedad como utilitativa para cuatro por siete sabemos que cuatro por siete es igual que siete por cuatro y vamos a terminar de tomar esas notas amigos tomen esas notas y luego tengo una cosa más que decir al final de este video ok ya tomaron sus notas ya tienen hasta el día 28 asegúrense esto es muy 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 importante para que nosotros nosotras las maestras sepamos que ustedes vieron el video tengo un mensaje secreto una frase secreta que nos van a mandar la frase secreta es mmm que va a ser la la frase secreta ya sé cerditos en botas o cerditos con botas hasta nos puedes mandar si quieres en vez de escribir el mensaje nos puedes mostrar o mandarnos una foto de un cerdito que lleva botas que lindos son mira que bonitos son con sus botas ok amigos tengan un buen viernes un buen fin de semana y los vemos pronto gracias